No, no muerda tu bebé. Spike, no. Todo lo que sientes. Ah. No, no. No lo muerdas. Spike, qué grosero eres. Spike. No. No. Ay, pero te voy a ir con la chancla. ¿Y tú? Cereza, tú no has de permitirte vivir. ¿Y tú? Un hueso, un hueso, un hueso, un hueso. Un hueso. Ay, un hueso, Doggy. Qué bonitos, Doggy. Qué bonitos, Doggy. Estoy buscando. Vemos, vemos, vemos. Ya me lo quitó. Tengo miedo. Y que la viva, tiene la viva, ¿quién? No. Eso sí no te lo perdonaría. Miren, aquí hay. Hueso, hueso, hueso. Ya había ganado el hueso. No sé si puede seguir soportando. Ah. Ah. Que se cansen para que se vayan a dormir bien cansados. Déjalo, está aquí. Aquí no te están ayudando a fuego los perros. Ya, mamá, ya la voy a parar.